Integral de coseno de x por seno cubo de x diferencial de x ¿La reconoce o no? Lo primero es reconocerla ¿La reconoce o no? Esto tiene aquí f de x elevado a 3 por la derivada de f de x ¿Vale? ¿Vale? Ya está, entonces ¿Cuál es la integral? Pues f de x elevado a 3 más 1 partido de 3 más 1 Sería seno de x elevado a 4 partido de 4 ¿Que no te lo crees hacer la derivada de eso? Es un buen ejercicio hacer las derivadas Si se hace todas las derivadas, derivadas no se le va a olvidar La derivada de esto sería 4 por seno de x elevado a 3 partido de 4 Por la red de la cadena, derivada de seno, coseno ¿Tú ves que es lo mismo, no? Seno de x al cubo por coseno de x Cuando haces la derivada te das cuenta El sentido que tiene lo de meter 4, lo de sacar 4 Tiene sentido ¿Borro? El caray burro Que inventó Tarzán Esta Esta ni La voy a hacer porque ya he empezado a escribirla Pero bueno Tú sabes que el t lo puedes sacar afuera Y esto es 1 más x elevado a menos 2 ¿Si o no? Y la derivada de esto de dentro es 1 Así que no hace falta que esté ahí porque es 1 Si fuera 2x, pues haría falta 1 Pero como es 1, sería 3 por 1 más x elevado a menos 1 Partido de menos 1 Menos 3 partido de 1 más x Esta Esta te tiene que gustar A ver si la ves Vamos a ver ¿Qué me falta ahí? Mete a mí Me falta meter una cosita Un 2 Entonces fuera tengo que poner un medio Ya está Tengo la función y la derivada Yo la voy a poner así porque me gusta más La veo mejor Menos 5 Me sumo 1 Quedaría x cuadrado más 3 Elevado a menos 4 Partido de menos 4 Y esto sería 1 partido Menos 4 por x cuadrado más 3 ¿Qué he hecho? Ya está ¿Otra? ¿Tú la estás copiando? Esta no la copia ¿Dónde está? ¿A qué está esperando? ¿Qué? El que no vale Ya está El que no vale